... Esta transformación vale la pena porque es a favor de millones de personas que vienen al centro, que empiezan a encontrarse con un centro más verde, a favor de un cuarto de millón de personas que viajan diariamente en los colectivos que van a usar este carril exclusivo y sobre todo quiero también agradecerles a todo el equipo, porque como siempre digo, sin un gran equipo nada se puede hacer y gracias al maravilloso equipo hemos logrado en casi 6 meses hacer una obra que insisto, es una transformación histórica. Bueno, somos trabajadores cooperativistas de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la ciudad, hay compañeros que son trabajadores estatales donde hubo un montón de despidos de distintos sectores como el Ministerio de Desarrollo Social, persecución gremial a los compañeros de ATE, a los compañeros de ADEMI que también están presentes acá, compañeros que también están trabajadores precarizados de la salud, que hay 1.200 pesos le ha descotado, 2.000 pesos le ha descostado a muchos trabajadores de la salud que están cortando hoy el hospital Pena y distintos lugares de la salud. Esto es lo que queremos denunciar, que esta es la política del gobierno de Mauricio Macri, una política de vaciamiento, una política de estas son campañas electorales, los que no vamos a elecciones, los sectores populares que estamos todos los días trabajando somos los que hoy nos venimos a quejar. Está bien con el Metrobús, pero el problema no es el Metrobús, el problema es el vaciamiento de la educación, la política represiva, la política en contra de los derechos humanos, eso es lo que estamos denunciando acá. El maquillaje macrista de este Metrobús, que saludamos, que esperamos que algún día se hagan políticas de fondo para resolver el problema del transporte de la ciudad, pero somos la ciudad que está detrás del Metrobús, somos los trabajadores precarizados, los barrios que se inundan, somos los habitantes que no tienen una vivienda digna, eso somos lo que el Macri nunca va a poder inaugurar porque claramente no está dentro de sus prioridades en la agenda. Gracias.